Entonces definamos lo que es una cota, cota superior, dice, se dice que m, m es un valor real, es una cota superior de a sub n, si los valores que toma a sub n son menores o iguales que ese m, para todo n que pertenece a ella. Eso va a ser una cota superior. En el caso de 1 partido n, ¿quién es una cota superior? Uno, ¿por qué uno? Uno es mayor igual que cualquier valor de a sub n, ¿qué valores toma a sub n? En la de 1 sobre n a sub n toma los valores 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, un sexto, ¿no? Así nos vamos, ¿sí? A ver si quiere quedar ahí. Ahora, ¿es 1 mayor que todos estos valores? ¿Mayor o igual? Sí, ahora sí. ¿Qué otro número real es mayor igual que estos números? 2, es una cota superior. ¿No pide que esté dentro de la asociación o sí? La definición dice, es un número real, ¿verdad? Que es mayor que todos los valores que toma la asociación. No tiene que pertenecer a la asociación. Exacto. ¿Estás recordando, Marco? Está bien, está bien, está bien. Entonces, en este caso una cota superior es 1, 2, 1.5, 3 es una cota superior. O sea que las cotas superiores realmente son varias, no solo son una, ¿verdad? Lo que me dijeron, la primera que me dijeron fue la menor de las cotas superiores, o sea la más chiquita, el 1 es la más chiquita. ¿Hay alguna cota superior que sea menor que 1? No, ¿verdad? Todas son mayores que 1. O sea que esto realmente es un conjunto la solución, porque serían todos los números que son mayores o iguales que 1, ¿sí? ¿Ya? Ahora, Marco lo que nos estaba hablando era realmente de la definición de lo que es el supremo, ¿sí? ¿Ya? Dice, llamaremos supremo a la menor de las cotas superiores. En el caso de 1 partido de n, la menor de las cotas superiores es 1, ¿verdad? Entonces el supremo es 1. Ahora, si el supremo pertenece a la asociación, le damos el nombre de máximo, ¿verdad? Es el máximo de una asociación. ¿La asociación 1 partido de n tiene máximo? ¿Cuál? En 1. Porque el supremo, que es 1, pertenece a la asociación, entonces es máximo. Esa es nuestra definición. ¿Sí? Entonces ahora vamos con la definición de cotas inferiores. ¿Qué es una cota inferior? Es un valor n, ¿sí? Que es menor que cualquier valor que toma la asociación, ¿sí? En el caso de 1 partido de n, ¿sí? ¿Quién es una cota inferior? ¿Qué vale? No, 1 medio no porque si lo que tenemos es que la asociación es 1, 1 medio, ¿cuál sería el otro? 1 tercio, 1 cuarto, así vamos. El 1 medio no es el más pequeño porque el 1 tercio es más pequeño. ¿Ya? El 1 cuarto, el 1 cuarto es más pequeño que... y así se va, ¿sí? Entonces, ¿quién es más pequeño? Cero. Cero es más pequeño, ¿sí? Es más pequeño que cualquiera. Esa es una cota inferior. ¿Cuál es otra cota inferior? Menos 1. Menos 1, menos 0.5, ¿verdad? Y así vamos generando nuestro conjunto de cotas. ¿Cómo se vería el conjunto de cotas aquí? Sería todos los x, tales que x sea menor que cero, menor o igual, menor o igual que cero. ¿Está claro? Son los valores que sean más, o sea, es un valor real que es más pequeño que cualquier término de la asociación. Entonces, el 0 es más pequeño que cualquiera, ¿o no? El menos 1 es más pequeño que cualquiera de los que están en la asociación. El menos 0.5, o sea, el menos 1 medio es más pequeño que cualquiera que está ahí. Menos 2 también. Menos 1.000 es más pequeño que cualquiera que está ahí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ese es el conjunto de cotas inferiores, ¿no? ¿Ya? A la menor de las cotas inferiores, ¿no? Le llamamos el ínfimo, ¿sí? ¿Ya? A la mayor de las cotas inferiores recibe el nombre de ínfimo. En el caso de la asociación 1 partido n, ¿quién es la mayor de las cotas? Cero. ¿Ya? Cero es más grande que menos 1, es más grande que menos 1 medio, ¿ya? Entonces cero es el ínfimo. Si el ínfimo pertenece a la sucesión, recibe el nombre de mínimo, ¿verdad? Aquí no tiene, porque el cero, que es la menor de las cotas, o sea, el cero que es el ínfimo, ¿verdad? No pertenece a la sucesión. Entonces no tiene mínimo esto. Entonces no hay mínimo. Para el caso de la de 1 sobre n, ¿verdad? Entonces como ejemplos podemos escribir primero el de, el que tenemos de a sub n, ¿verdad? como 1 sobre n, con n que pertenece a los enteros positivos, ¿ya? En este caso, las cotas superiores, ¿ya? Vamos a denotar ese conjunto por m mayúscula, ¿sí? Va a ser igual a los x, tales que x sea mayor o igual que 1, ¿sí? Para la de 1 sobre n. Esto ya lo habíamos platicado. El supremo, el supremo de a sub n es 1, ¿sí? Y el máximo de a sub n es 1, ¿sí? ¿Está ahí? Ahora, ¿sí? Esto no recuerdo en qué capítulo del libro está. Pero tiene que buscar ahí el índice, ahí se dice sucesiones. Por ahí tiene que estar. Entonces ahora vamos con las cotas inferiores. Eso sería, m es igual a los x, tales que x es menor o igual que 0, ¿sí? El ínfimo de a sub n es la mayor de las cotas inferiores que es 0, ¿sí? Y mínimo no tiene, ¿verdad? No tiene mínimo. No tiene mínimo, ¿verdad? Está claro el primer ejemplo, es el que fuimos usando para ir hablando de cada uno, ¿sí? Entonces hagamos otro. 2 elevado a la n, ¿sí? 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. 1 elevado a la n. 2 elevado a la n, 1 elevado a la n, 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. vacío, no tiene, es vacío Supremo ¿Sí? ¿Cómo así? Ah, no, pero aquí no estamos restringiendo el rango Y es infinito, ¿sí? Es un conjunto índice, es infinito Supremo no tiene tampoco, ahora sí Ínfimo, el que diga máximo no tiene Aquí no hay Cotas inferiores Está en los X, tales que X sea menor o igual que 2 Todos los X que cumplen con ser menores, iguales que 2 Son cotas inferiores El ínfimo El ínfimo Es la mayor de las cotas inferiores ¿Quién es la mayor de las cotas inferiores? Dos El dos Y el mínimo Dos Porque el ínfimo pertenece a la asociación Dos ¿Está claro eso? ¿Sí? Y así vamos saliendo de cada una de las preguntas que nos pueden poner con la asociación Entonces monotonía Dice, definición Se dice que una asociación es monótona creciente Si A sub n es menor o igual que el A sub n más 1 Para todo n que pertenece ahí Y la definición número 2 es Se dice que una asociación es monótona decreciente Si A sub n es mayor o igual que A sub n más 1 ¿Ya? Esto quiere decir que la definición 1 que es la decreciente Los valores siguientes son más grandes Por ejemplo Una asociación que es creciente es la de 2 a la n ¿Verdad? Esa va creciendo Y una función que es decreciente Es la de 1 sobre n Los valores de 1 sobre n cada vez son más pequeños ¿Ya? Va disminuyendo Eso quiere decir ser monótona creciente O monótona decreciente Vamos pues Entonces miremos las sucesiones que están aquí en el ejemplo La asociación 1 sobre n ¿Cómo es? Monótona decreciente ¿Sí? ¿Ya? ¿La B sub n igual a K? Miren pues La definición dice A sub n es menor o igual que A sub n más 1 Y A sub n es mayor o igual que A sub n más 1 ¿Verdad? La asociación de B sub n igual a K Quiere decir Que la imagen del 1 ¿Quién es? La imagen del 2 La imagen del 2 La imagen del 3 La imagen del 4 Es K ¿Sí? Todas las imágenes son K ¿Ya? Entonces K es mayor o igual que K K es mayor o igual a K ¿Sí? ¿Verdad? Es igual ¿Sí? ¿Verdad? O sea que cumple la primera Ahora K es menor o igual que K Cumple las dos Es monótona creciente Y monótona decreciente al mismo tiempo ¿Verdad? Esa es la monotonía de De la asociación constante ¿Ya? Ahora La D sub n Es menos 1 a la n Menos 1 a la n ¿Qué es lo que hace? Empieza haciendo Por ejemplo Cuando n es igual a 1 Es Menos 1 Cuando n es igual a 2 Es 1 Entonces va Menos 1 1 Ahí es monótona Creciente Pero después se hace 1 Menos 1 Eso es monótona Decreciente ¿Sí? O sea que esta cambia Decreciente a decreciente Decreciente a decreciente Esta No es monótona ¿Bien? No es monótona Entonces se conoce como una serie Una sucesión alternante Y ese es el chivo ahí N más 2 Partido n más 3 ¿Cómo es? Va creciendo Va creciendo ¿Va creciendo? No va creciendo No va creciendo No va creciendo Pero es el 4 Con el decreciente Decreciente ¿Cómo? Sí, decreciente ¿Por qué dicen que es decreciente? Porque cada vez se hace Bueno Cuando uno no está seguro Hay una forma de probar Lo podemos hacer así La sucesión La sucesión es Recuerdenme la sucesión N Más 2 Partido N Más 3 Y se llamaba ¿Cómo? C sub n Entonces uno lo que tiene que decir es Si yo tengo C sub n Y tengo C sub n Más 1 Quiero comparar Si es mayor o igual aquí adentro O menor o igual ¿Ya? Entonces C sub n es N más 2 Partido N más 3 C sub n más 1 ¿Quién es? Sería N más 1 más 2 Es 3 Partido N Más 1 Más 3 4 Y nosotros no sabemos Cuál es la relación entre estas dos Ahorita Hay una caja negra ahí ¿Sí? Ahora Esto lo vamos a Como es una conexión lógica Entre estas dos expresiones Puede ser igual Puede ser mayor O puede ser menor Yo todavía no sé Pero es una ecuación Entonces yo puedo multiplicar Todo por n más 4 Y todo por n más 3 Entonces me va a quedar N más 2 ¿Verdad? Por n más 4 Y aquí me va a quedar N más 3 Al cuadrado Yo todavía no sé Quién es mayor Igual todavía no sé ¿Sí? Ahora Multiplico estos dos paréntesis Y nos quedaría N al cuadrado Más 6N Más 8 ¿Está bien eso? Y n más 3 al cuadrado Es n al cuadrado Más 6N Más 9 ¿Sí? Y no sabemos Qué va aquí ¿Ya? Ahora Pero como esto está Este está de este lado Y este de este Otros podemos venir y Decir Este se va con este ¿Sí? ¿Ya? Y este Se va con este Y ahora 8 ¿Cómo es con respecto a 9? Menor Entonces ¿Cómo es? Creciente Esa es la prueba Que vamos a hacer De esa manera ¿Está clara la prueba? Cuando no es obvio Tenemos que hacerlo así En la de 1 partido N era obvio ¿Vale? Entonces era monótona Decreciente Bueno Monótona Creciente ¿Ya? Pero así era Muy bien Entonces sigamos Este video Fue grabado Para Academatica.com Mi nombre es Carlos Cela Recuérdense Que si les gustó El video Hándolo saber Haciéndole Dándole click En me gusta En YouTube Comenten Acerca de Qué les pareció El video Qué otro tipo De video Les gustaría ver O simplemente Para hacernos consultas Recuérdense Que Academatica Está en Facebook Búsquenos en Facebook Y siempre Revisen Nuestra página Que es Wikimatematica.org Donde hay muchos Ejercicios Resueltos De este tema Muy bien Hasta pronto Donde hay muchos Donde hay muchos Donde hay muchos